...miguel pegada, yo soy de los que piensan que hay que expresarse, vivir cada experiencia y disfrutar la vida, siempre te ríe, canta y baila al ritmo de tus emociones, la sirena más de una emoción y aquí está Santana Barbillas. Muchas gracias Kevin, ahí está en su primer turno, Manny Camille, yo soy un unidoso de las buenas y de las malas y todas. ¡Ay! 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 Este era para ser todos los . ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay correction, esonos! ¡Uno es por una historia! ¡Uh! Elsom del syrup de la República Dominicana ¡Bienvenido Torah en el fontanje que estáis en dos live! Estas cosas pueden ocurrir siempre señores www.omani iranienes que están en los lite. Si te han instantly sc dif долga... symbiotala Bueno el color El color Miren como estais behaving a dictan Miren como usted estáis ¡Miren los Oуль de forestaos! Es otro canal ¿Cómo se pondrá esto si Manny dio un palo? Y ahí está señores, con el equipo de Manny, Manny, al primer picheo que hoy en la Liga Dominicana se va a la calle Manny Ramírez. Una por cero en las águilas, se está cayendo el estadio Cibado, señores, ahí está la repetición, en el centro, un poquito alto. Y ya ustedes vieron el poder de este señor. Manny, 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 cuadrangular.